Hola chicos, aquí es Tutomar, estamos en un nudo duro del canal y esta vez te traigo 7 objetos nuevos de Terraria, que quizá no conocías, nuevos entre comillas porque ya lleva como 8 meses, pero nuevos, entre comillas. El primero es este Squad Razer Drone, que básicamente es un drone que puedes controlar con giros a la derecha y giros a la izquierda, un poco complicado de controlar al principio, pero eso es todo. Y ya, vuela, es muy lindo y todo lo que te quieras. Y probablemente pienses que cosa más inútil, y si, pero es aquí donde entra el FPV, que son básicamente las gafas de realidad virtual para ver lo que ve el drone, lo que usan los voladores de drone profesional. Y ahora sí, que sí, puedes irte con el drone hasta el otro lado del mapa, literalmente, o explorar islas o cuevas o lo que se te ocurra. Mientras estás volando el drone, tu cuerpo queda protegido, así que tener cuidado con eso. Este drone se lo podemos comprar al Cyborg Post Plantera, por 10 monedas de oro, al igual que las gafas, otras 10 monedas de oro, básicamente. El segundo es este Rain Song, que suena, es una guitarrita que suena, y cambia el tono dependiendo de la distancia entre el cursor y el jugador. Este lo dropea el pez volador, que spawnea cuando está lloviendo. El tercero, y quizá el más útil, es este báculo llamado Rod of Harmony, que te teletransporta a donde tengas el mouse. Se consigue tirando el Rod of Discord dentro del Aether, el nuevo líquido de este mágico que está después de Moon Lord. Y ya está. Te teletransporta. Isosferes. El cuarto es esta espada llamada Brand of the Inferno, o Marca del Infierno, que tiene una particularidad, y es que nos permite utilizar los escudos para aumentar momentáneamente la defensa. O algunas veces, aquí cuando lo subí probando, devolvía el daño. No todo creo, pero sí que le hacía daño al atacante, cuando estaba cubierto. Y nada, te cubres con el clic derecho, y ya está. Esta espada la dropea el ogro. Un miniboss del ejército antiguo. El quinto es este Shell Phone, así se llama, que te permite teletransportarte a cuatro lugares. La casa, es decir, la cama o la cama, pues el spawn artificial que haces. El segundo es el spawn como tal, donde apareces por primera vez en el mapa. El océano y el infierno. Puedes variar entre estos con el clic derecho. Este Shell Phone se consigue crafteando el Cell Phone, el Magic Conch, o la Concha Mágica, y el Demon Conch, la Concha Demony. En el taller del manito, o sea, el taller del duendecito este. El siguiente es el Blue Thorn. Es un arma mágica que invoca como piedritas de sangre afilada de las paredes, y ya está. Tiene buen daño y ya, pues eso. Supongo que será buena en lugares encerrados como las mazmorras. Y nada, esta arma la dropea el Emo Goblin Shark, junto a otras cosas que puede dropear, pero bueno, está en esas puestas. El siguiente es el escudo del Capitán América, aunque Terraria lo llama Sargent Unit Shield. Shield. O Sargento Escudo Unido, traducción literaria. Y se usa como un boomerang, aunque este es dirigido hacia un enemigo. Este escudo por sí solo permite cubrirte y mitigar daño como la espada anteriormente vista en este video. Este escudo lo puedes comprar al mercader ambulante por 35 monedas de oro, una vez entres al Harmut, es decir, una vez mates al muro de carne. El último y probablemente el más interesante es el Chest Lock. Este candado nos permite volver a bloquear los bloques que se abren con llaves. De esta forma podemos abrir los cofres de las mazmorras y cerrarlos nuevamente. Claro que para volver a abrirlo necesitamos otra llave. Este se craftea en un yunque con dos cadenas y cinco huesos. Cualquier yunque, no importa el material. Y no funciona en cofres normales, eso lo sería lo entreguillas malo. Solo funciona en los que tienen llave. Esto se debería no más, más que todo para multijugador. Hay como para robarte los cofres y luego lo dejas como estaban y dices no, yo no sé, nada. Y ya está. Comenta cuáles no conocías y suscríbete para estar al pendiente de los próximos videos terrarianos.